Todos los juegos de Dragon Ball al doblaje latino, doblados al español latino, si oiste bien, ya hay una respuesta oficial. Antes de comenzar comenta doblaje y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Y bueno amigos, me acabo de dar cuenta que mi gata casi se come mi cable del internet y por eso es más difícil subir videos, así que deja tu me gusta y suscríbete, activa las notificaciones, pero hoy estoy contento de saber la verdad. Todos hemos visto y sabemos perfectamente lo que significa un juego de Dragon Ball al español latino. De momento hay cero. ¿Qué? Sí, hay cero. Pero yo he visto el Dragon Ball Z Budukai Tenkeichi 3 Alpha Gamma Beta Kakaroteno en español latino. Bueno, sí, pero es un mod, es una versión modificada del juego original, que la verdad valoramos mucho. La gente amó Dragon Ball Z Budukai Tenkeichi 3 versión latino, la amó mucho. ¿Ok? La quiso mucho, le gustó muchísimo. Porque la gente vio muchas veces eso, porque la gente al día de hoy sigue utilizando esa versión. Entonces, ¿por qué sí es tan especial, tan importante? ¿Por qué sí es tan emblemática una versión en español latino? ¿Por qué no la hacen? Muchos están preguntándose, oye, ¿por qué no la hacen? No, no. Muchos están llorando porque no la hacen y la verdad me uno a su llanto. Es triste que no la hagan por lo significativa y lo especial que es. Pero ya hay una respuesta oficial. Ya nos dieron una respuesta oficial de por qué hasta ahorita todavía no. Puede que el próximo sí, pero hay una respuesta de por qué todavía no. La respuesta te dejará anonatado, en el sentido anglosajón de la palabra. Pero bueno, comencemos con esto. Resulta que Eduardo Garza, encargado más reciente de Dragon Ball y su doblaje, más bien. El doblaje de Dragon Ball, pues tenemos al director Eduardo Garza. Productor Ejecutivo Eduardo Garza, director Eduardo Garza, director Ejecutivo Eduardo Garza. No me acuerdo en qué serie de anime, creo que era Pokémon. Terminaba Pokémon y decía ahí, productor Ejecutivo Eduardo Garza, director Eduardo Garza. Productor Ejecutivo Eduardo Garza, así decía como siete veces. Pero bueno, un saludo a Eduardo Garza, que ya sabemos que también dobló Pokémon, gracias a ese anuncio final. Y ahora, nos ha dado, gracias a Dios, una respuesta que, pues francamente no le agradará a muchos. Porque díganme ustedes, después de que les diga la razón, escuchen lo que les voy a decir y díganme si es cierto o es falso. ¿Ok? Si Dragon Ball, bueno, primero, obviamente, lo que pasó, lo que Eduardo Garza explica, resulta, hay dos explicaciones. Una la hizo en vivo y otra la hizo en un TikTok. La primera, la que hizo en vivo, la hizo acompañado de la voz de Freezer. Todo el mundo sabe quién es la voz de Freezer. El que no sepa va a tener que goglarlo, como lo estoy haciendo yo, porque se me fue en un segundo. No es cierto, es Gerardo Rellero. Gerardo Rellero, voz también de Torcido Max y de unos cuantos personajes más. Así que, ¿cómo rimó Torcido Max y unos personajes más? Pero bueno, resulta que nos dio una respuesta a Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ pretendía doblarse al español latino. No es broma, sí hubo intención de Bandai Namco de doblarlo. Sin embargo, les, le dijeron a Eduardo Garza, oye, Eduardo Garza, productor ejecutivo, Eduardo Garza, director, Eduardo Garza. ¿Sabes qué? Queremos hacer doblaje de esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a costar por hacer esto? Entonces, Eduardo Garza, pues, empezó a contactar a Goku, obviamente a Vegeta, o sea, Mario Castañeda. A todos los actores de doblaje de Dragon Ball, los empezó a contactar. Y dijo, yo soy el director ejecutivo Eduardo Garza, así que le pregunto a todos. Incluido a Gerardo Reyero, aunque creo que no le preguntó al final, o no sé. Y le dijo, te va a salir en, no sé, tal cantidad, esta cantidad, un millón de dólares. No sé, o sea, es una broma. Diez mil dólares, veinte mil dólares, no sé. No sé qué cantidad le dijo. Pero como que Bandai Namco dijo, no, está muy caro, está carito, está carito. Y no, y no contestó, no volvió, no regresó, llamada. No quiero ofender a los de Bandai Namco, pero los ofenderé, son unos imbéciles. No, 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 no es cierto, no. Eso es broma, es broma. Pero, deberían de considerar ampliamente invertir dinero en eso. Porque, no solo vendería ahorita, venderían siete años, venderían ocho años. Porque sería el primer videojuego de Dragon Ball doblado. Me refiero a cualquiera que salga. Budukai Tenkaichi 4, el Xenoverse 3. Entonces, doblarlo al latino no solo es una tontería. Estamos hablando de que incluso, a menos, estamos hablando, primero voy a decirlo, de México, toda Latinoamérica, incluidos de Brasil. Muchas personas de Brasil lo ven en español latino. Los, mira, me voy a referir solo a ciertos españoles. Hay otros que dicen que el idioma español de España es mejor para ellos. Pero hay muchos españoles boca abierta, porque siempre que veo las reacciones boca abierta de ciertos españoles, dicen que es mejor el latino. Para mí es mejor el latino, porque yo soy latino. Pero, muchos lo hacen por visitas, como que quieren quedar bien y dicen, no, es mejor el latino, pero les gusta más el español. Y a eso yo les digo reacción boca abierta. Pero, si es cierto de ellos, que hay youtubers que reaccionan boca abiertamente al doblaje latino y es honesto, entonces también estamos hablando de España. Es muchos países, no es nomás poquitos, son muchísimos países. Si todos esos países compran el videojuego, pues obviamente es muchísimo dinero. Más de lo que, muchísimo más de lo que debían de invertir para el doblaje. Y eso hará que muchas más personas se lo compren. Entonces, yo reaccionaría boca abiertamente si llega a haber un juego de Dragon Ball en latino. Me encantaría el Zenoverse 3 o el Budukai Tenkaichi 4 en latino. Pero, una pregunta. Si ahorita, tú crees que si planean juntar, no sé, 10 mil dólares, pongámosle así, pongámosle que 10 mil dólares. A lo mejor más, 20 mil, 30 mil dólares. Si ponen a toda Latinoamérica y España, obviamente los incluimos porque les gusta más el doblaje latino a muchos. Si los incluimos y donaran para juntar ese dinero, ¿tú crees que no se juntaría? O sea, habrá mucha gente que no daría nada, ni un centavo. Pero mucha gente solo con tal deber esto, daría su dinero de su propio bolsillo. Ahora Bandai Namco que ellos ganarían de esto. Me parece loco que no lo hagan. Quiero aclarar, porque muchos se van a ofender. A ver, no todos los españoles echan mentiras. Hay gente que genuinamente sí le gusta en español latino. Hay gente que lo hace por visitas. Cada quien hace lo que quiera. Yo nomás me causa gracia. Porque también hay muchos youtubers boca abierta en todo el mundo. O sea, de todo. Nunca, no recuerdan cuando salían los episodios de Dragon Ball. O cuando salió el, ¿cómo se llama? El opening y todos. Nuevo opening de Dragon Ball. Y salían así, haciendo una boca abierta. Así abriendo la boca al más posible. Solamente busquen reacción, opening o reacción algo. Y todo es reacción boca abierta. Reacción. O sea, hay reacción a la que sí te puede dejar la boca abierta. Pero el opening de Dragon Ball. Que mucha gente se quejó. Literalmente. Reacción boca abierta por nada. O sea, por algo que ni les gustó. Al final, salen con la boca abierta. Y no, no me gustó. Fíjate que no me gustó el opening. El opening. Pero me dejó la boca abierta. Pero bueno, ya dejemos la boca abierta de lado. ¿Y a qué voy con esto? Que también puede ser una razón. Mira, aquí hay un... Ni siquiera es Dragon Ball. Y estoy viendo una reacción boca abierta. Excesiva por un opening también. Ay, Dios mío. Pero bueno. Vamos a dejar las reacciones boca abiertas para pasar al punto. Mucha gente se queja. Oye, es que ya no suena Goku como antes. Ya no suena Goku como antes. Ya Vegeta ya no suena como antes. Pues sí, pasaron como 30 años. Obviamente no van a hablar igual. Y eso podría causar también que no quieran hacerlo. Que se meten... A ver, ¿cómo han salido los doblajes? Ay, mira. El opening de Dragon Ball Super no les gustó por estar en latino. Ay, estos se quejaron de que está en latino. Entonces eso también causa que se la piensen. Esperemos que esto cambie, la verdad. Esperemos que sí haya un juego de Dragon Ball. Si a mí me dicen, va a haber un juego de Dragon Ball con doblaje latino, es una compra asegurada. Pero yo igual, aunque no tuviera doblaje, lo iba a comprar. Pero ¿cuántas personas cambiarían? Un montón de personas por solo el doblaje latino lo comprarían. Hay gente que evita ver películas porque no están dobladas. Yo evito ver ciertas series y cosas porque no están dobladas. Las veo y ya que están dobladas, sí las veo. Es lo mismo con los juegos. Aumentarían muchísimo el público. Ya sea es fan de Dragon Ball o gente que ni es fan de Dragon Ball. Pero es que está muy caro. No, Mario Castañeda cobra bien caro. Ah, pues lo que cobre. Págaselo, seguro vas a ganarle más. Porque las empresas no le quieren perder, pero tampoco es que le vaya a perder. Van a acabar ganando. A menos que todo el mundo lo compre, pues, del Steam verde. Entonces sí. Pero bueno, esperemos que ver el próximo juego de Dragon Ball en latino de verdad. Bandai Nanko, por favor, págalo, págalo. O pídele a la gente. ¿Lo quieren? Páguenlo. A lo mejor te lo paga la gente. Pero por favor, por favor, por favor, Bandai Nanko. Piénsale, piénsale. Y tú, Mario Castañeda, ojalá, por favor, ojalá, por favor, les des un precio especial. No, no es cierto. No, 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 no. A los actores no le pidan que... Ay, no, es que el actor, ¿por qué cobra? Porque es su trabajo, amigo. Nomás en Dragon Ball Fighters había como dos... Un montón de líneas de Goku. O sea, exagerado. Era exagerado todas las líneas que había ahí de Goku con Boss. Entonces... Pues que cobren, por eso está bien. Ya pobre Masako Nosago, a la que hace en japonés, ya tiene como 90 años. Se avientan los doblajes todavía, pero... Pues cobra. Todos hay que cobrar por su trabajo. Que nadie te pida hacer gratis lo que te cuesta hacer a ti. Adiós. Bye. Suscríbete y... Reacción boca abierta. ¿Qué es lo que te cuesta hacer a ti. Gracias.